El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En NEXT, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es domingo 24 de mayo. Está en compañía de NEXT, Canal 21. Hoy, entre líneas, ¿dónde analizaremos la semana y qué nos espera esta última semana del mes de mayo? Eso iniciando con lo que va a ser este proceso de desescalada que debe empezar en esta segunda fase a partir de esta semana próxima. Mañana ya empezará a liberarse más negocios y más parte de la economía. Y es un momento en el cual, pues, ¿cuánto va a ser la factura que nos costará o que nos habrá costado esta pandemia del COVID? Ya nuestra línea bandera dice que podrá sobrevivir sin ayuda oficial. Eso sí, reducida a más de la mitad. Eso en un flujito laboral porque hasta 400 mil personas pueden perder su empleo en Panamá a fines, bueno, durante este 2020. Una factura que también la van a pagar los gobiernos. 1.68 trillones de dólares. 1.68 millones en español. Será la deuda completa de los países latinoamericanos. No le cabe un centavo más de deuda. ¿Cómo sobrevivirán? Esa es otra de las grandes incógnitas. Y si sirvió estos fondos de buffer que se usaron para contener los efectos económicos de esta pandemia que también habrá números rojos en el crecimiento económico de todo el continente. José Luis Ríos, una semana donde la violencia fue la gran protagonista. donde también hubo lo de siempre, descontento social por esos bonos y esas ayudas directas que para muchos están llegando demasiado tarde. Y eso con la desescalada y con un número de desempleados en crecimiento. Sí, una gran cantidad de desempleados, Fernando, que preocupa principalmente eso del tema de la seguridad, que dos semanas consecutivas no ha podido controlarse en nuestro país y principalmente ha sido el punto de crítica durante dos semanas en nuestro país. Por otra parte, como bien lo mencionaba esa protesta, que a pesar de que ya la vemos mínima, muy pocas en las calles se siguen dando porque residentes de Tanara señalaban de que se dio la cuarentena absoluta, no habían recibido ningún apoyo. Y hay un problema entre los dirigentes de esta comunidad y también la gobernadora, que ahora se están tirando la pelota y que ella ha salido también a responder. Pero ya dio la cara por el gobierno y también llegaron esas bolsas. Importante también mencionar que en esta semana se va a reactivar el segundo reembolso de esos bonos digitales que más adelante le vamos a estar hablando. Sin embargo, Fernando, también sigue el tema educativo presente. Ahora es el conflicto entre los padres de familia que dice que hay una dirigencia que no los representa y no se ponen de acuerdo. Y es lo que le están exigiendo al Ministerio de Educación. Hagan una reunión para elegir a un nuevo presidente en medio de esta pandemia. Imagínense lo que estamos viviendo. Bueno, Guillermo Ruiz, la caja del Seguro Social va a ser el quebradero de cabeza y ya se ha anunciado, ya hubo esta semana una reunión de alto nivel del presidente con la Junta Directiva como primer piedra fundamental de lo que va a ser ese gran diálogo por el Seguro Social. Eso y por las cifras que uno está viendo, uno va a encontrarse al final de esta crisis con estados hipertrofiados. Lo que hemos hablado durante varios domingos. Espados hipertrofiados, estados sobreendeudados y una empresa privada pues dando palos de ciego y tratando de nadar contra corriente. Sí, muy buen fin de semana a todos los que nos están viendo a través del Canal 21. Y la verdad es que el tema de la caja del Seguro Social es consecuencia, como todos sabemos, de que los sucesivos gobiernos han estado tirándolo debajo de la alfombra. Pero hay una situación que no ha cambiado y que lo primero que tiene que hacer el gobierno es pronto resolverla. Y es la Junta Directiva de la caja del Seguro Social. Esa Junta Directiva se ha convertido, puede hacerlo más fácil. Esa es la institución más grande del país. Imagínense que los miembros de la Junta Directiva son personas que viven de estar en la Junta Directiva. Y algo que la gente poco relaciona es que la caja del Seguro Social tiene cuatro veces más empleados que la autoridad del Canal de Panamá, que es la que le sigue el número de empleados. Así mismo es. Es el mayor empleador del país y en el sector público, por supuesto. Y lo peor de todo. Bueno, fuera del Ministerio de Educación, que es el mayor empleador. Claro, claro. Pero lo peor de todo esto es que la Junta Directiva, a ver, la autoridad del Canal pasa por la Asamblea Nacional y se busca gente de prueba y es todo un acontecimiento cada vez que se elige un miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Eso mismo no pasa con la caja del Seguro Social. Casi nadie sabe quiénes son los directivos de la Junta, de los miembros de la Junta Directiva de la caja del Seguro Social. Y la ley 51 pasa por esas manos. Entonces el gobierno tiene que resolver ese tema de la Junta Directiva de la caja del Seguro Social. Ya lleva un buen porcentaje adelantado debido a que la Contraloría General de la Nación finalmente ha hecho el trabajo que no se hizo en la administración pasada del antiguo contralor de evacuar los informes y las auditorías financieras y entregarlas a la caja del Seguro Social. Ahora sí, los directivos del Seguro Social tienen las herramientas para poder entregarle al gobierno un diagnóstico claro de cómo están realmente los pilares de la caja del Seguro Social. El presidente Laurentino Cortizo esta semana presentó en la juramentación del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura un plan que se llama algo así como un nuevo Panamá, un Panamá mejor que se llama ahora. Y estaba hablando de 5 mil millones de dólares. Habrá que ver en detalles cómo está eso. Pero cualquier plan de recuperación de la economía que vaya a llevar adelante el gobierno del presidente Cortizo pasa por el Seguro Social porque ya no puede ser el cajero automático del gobierno como se usó anteriormente. Ahora se va a convertir en un hoyo negro a partir de los próximos meses. Entonces, si eso sigue así, este plan de 5 mil millones de dólares, pues se va a diluir directamente. Ambas cosas se tienen que hacer a la par y espero, creo, confío en que el diagnóstico que le tienen que dar esa junta directiva pase por solicitarle una variación, una remoción de esa junta directiva que va más allá de solamente modificar la ley 51, que como todos sabemos siempre hay intereses creados. La caja del Seguro Social es uno de los refugios de la izquierda panameña y también uno de los refugios de algunas organizaciones de diferentes gremios, de doctores, de enfermeras, de administrativos. Y si bien la gran mayoría, todos estos profesionales, lo hacen con gran dignidad y sobre todo con una labor increíble, hay un pequeño grupito enclaustrado ahí que se ponen de acuerdo y traban todas las soluciones que se puedan dar. Entonces, el gobierno necesita ponerse detrás a la ciudadanía para poder llevar adelante eso y eso pasa por la junta directiva. Bueno, no solamente en la caja del Seguro Social, sino que 34 mil empleados, no sé, tal vez cuando esté la ciudad hospitalaria, encuentren algún oficio necesario, necesario, pero la masa laboral de la caja del Seguro Social se pone también dentro de su lastre. José decía algo importante, el índice de desempleo que se nos viene. Hay una verdad, esta semana que pasó la ministra de Trabajo, Dori Zapata, indicó que ellos ya tienen unos 240 mil, más o menos 200 y sencillo, 220 mil expedientes de contratos suspendidos. Si tú le sumas a eso los 240 mil y sencillo que están trabajando como funcionarios en este país, estamos hablando de medio millón de personas y ponte que la fuerza laboral de este país sea de 2 millones, para ser muy conservador. ¿Dónde está ese otro medio, ese millón y medio de personas? Bueno, buena parte de ellos están en la informalidad y ahí es donde está el gran problema. Entonces, el Seguro Social no puede seguir absorbiendo gente, el gobierno nacional menos, ya vimos el traspié de la semana antepasada cuando el ministro de Economía habló de eliminar 10 mil puestos, cuando ellos mismos, el mismo gobierno, en su plan estratégico, había hablado de unos 35 mil puestos adicionales que se habían creado en el gobierno de Varela, o sea, que los ponía como un exceso. No es que sobran 10 mil puestos, es que había que sobran 35 mil. 35 mil lastres que trajo Varela. Entonces, por supuesto, si el propio gobierno hace ese diagnóstico, lo sube a la Gaceta Oficial y ahora pretende subir esa planilla, entonces se contradice. No creo que vaya a suceder. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar, primero, que venga la inversión extranjera a Panamá, y ahora mismo, digamos que estamos todos en la misma condición, porque por más Costa Rica que tenga menos casos, todos los países del mundo tenemos casos. Yo creo que lo que hay que vender, y lo he dicho varias veces, es optimismo y aplaudo lo que hizo el presidente esta semana en la Cámara de Comercio. Ahora, ese mensaje de 5 mil millones de dólares, hay que bajarlo. Hay que decir qué se va a hacer para que los sectores económicos se vayan preparando y pues sepan en qué lugares es donde va a venir la inversión. Nosotros tenemos unas ventajas que no tiene la mayor parte de los países de América Latina. El canal de Panamá no ha dejado de trabajar un solo día. Bueno, tanto así como que quiero decir, nosotros, el canal solamente ha perdido un tránsito diario, que es mucho decir, para los que siguen 13 grandes barcos, 37 grandes barcos, cruzando diariamente el canal de Panamá. Mira, la Contraloría General de la Nación ha emitido un informe esta semana donde indica que hay un superávit con respecto a los ingresos que tuvo el Estado a partir del canal de Panamá, el Centro Bancario Internacional y otros temas logísticos comparados con el año pasado. Es verdad que posiblemente haya una disminución debido a la forma en la que opera el canal de Panamá, que paga por delante varios meses antes. Y eso puede generar algún tipo, ojo con esto, algún tipo de merma. Porque hay otra cosa que hay que ingerir. En el primer cuatrimestre del 2020, es decir, que está incluido abril, 17% de crecimiento en el movimiento portuario en Panamá. Cosa que también dice mucho de la capacidad de Panamá exactamente de convertirse en ese refugio de mercancía y desde aquí hacer esa gran distribución hacia el resto de los países. Por eso es que es tan cobarde esa puñalada trapera que nos dio Costa Rica esta semana, como siempre, pues tomando decisiones a la ligera y con mucha alevosía hacia los productores y comerciantes. Fernando, un minuto nada más. Costa Rica es el mejor mercado, son los reyes del mercadeo. Y ellos se han aprovechado de gobiernos débiles como el nuestro, que le siguen la corriente. Lo único que estaba buscando Costa Rica era exposición mediática internacional para vender, que es un país que lo está haciendo bien, que está fuera sin problemas. Y nosotros hemos caído. Y en realidad, Costa Rica sabe lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos ventajas económicas fuertes con respecto a su problema económico. Ellos entran en un déficit importante de casi 3.3%, muy por debajo del déficit del que va a arrancar Panamá, que podría llegar a menos 2.1%. Dicho esto, Costa Rica va a apostar por tratar de llevarse todas las empresas que pueda de Panamá y vender, como que Panamá no puede mantener por lo menos la salubridad para que ellos operen. Ahí hay que trabajar rápido, porque Costa Rica, como lo acabas de decir, nos va a apuñalar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de desesperación económica donde todo el mundo quiere salvar los muebles. Así es. Está con nosotros también el doctor Guy de la Rosa. Guy, bienvenido a Panamá. Gracias por la invitación, Fernando. Buenos días a todos. Guy, mucho se ha dicho de la vitamina D contra el coronavirus. Hay un estudio reciente que parece darle la razón a las abuelas que decían toma un naranja, que eso funciona, o toma sol. Es decir, ¿en verdad el remedio de la abuela de la vitamina D está funcionando? Sí, es un punto muy importante, Fernando, porque efectivamente un estudio reciente apunta acerca de los beneficios de la vitamina D en pacientes con el diagnóstico de COVID-19 desde el punto de vista de prevención. Pero antes de ir directo al estudio, creo que sería importante aclarar un par de puntos y aspectos con respecto a la vitamina D. La vitamina D es un nutriente esencial. Es necesario para no solamente la salud del individuo desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista músculo esquelético, pero también desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista del sistema inmune. De hecho, la deficiencia o la insuficiencia de vitamina D se ha asociado a procesos infecciosos, se ha asociado incluso a cáncer, se ha asociado a enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Existe un alto nivel de debate hoy en día con respecto a cuáles son los límites óptimos de vitamina D y esto es sujeto de debate continuamente en la comunidad científica. Lo que sabemos hoy en día es que los niveles de vitamina D obviamente son afectados o impactados por la edad. También son impactados por la raza. Las personas de tez oscura tienden a poseer niveles más bajos de vitamina D con respecto a las personas con tez blanca y esto ha sido establecido en múltiples estudios. Lo que sabemos hoy en día es que la vitamina D, desde el punto de vista inmunológico, pudiese tener dos mecanismos por los cuales pudiese ayudar en cuanto a COVID-19. El primero es el hecho de que la vitamina D se requiere para la producción de ciertas proteínas que tienen función antimicrobiana, incluyense en este caso, virus. También la vitamina D tiene un efecto antiinflamatorio y como sabemos hoy en día, la enfermedad de COVID-19 se caracteriza por un proceso altamente inflamatorio, lo que llamamos una tormenta de citoquinas en medicina. Este estudio en particular, Fernando, se trata básicamente de un estudio que evalúa los niveles de vitamina D y tratan de establecer una correlación con respecto al riesgo de tener COVID-19. El estudio no se enfocó en cuanto a la severidad de la enfermedad por COVID-19, sino más bien al riesgo de adquisición, de tener un examen positivo por COVID-19 o por el coronavirus, obviamente. Y lo que se demostró es que los pacientes que tenían insuficiencia o deficiencia de vitamina D tenían un riesgo mayor de tener un test positivo por COVID-19. Esto ha llevado a muchos a la conclusión de que se debe utilizar vitamina D hasta cierto punto de una manera preventiva, lo que llamamos de una manera profiláctica. Sin embargo, yo quiero dar un contexto un tanto más pragmático, un tanto más práctico en este caso. Y es el hecho de que antes de ir y utilizar vitamina D masivamente, recordemos que vivimos en un área tropical. Y si bien es cierto hemos estado confinados por aproximadamente dos meses en Panamá, las personas no han tenido ese grado de exposición a la radiación ultravioleta o a la luz para poder producir vitaminas D endógenas, es decir, permitir al cuerpo, al organismo que produzca vitamina D debido al confinamiento por dos meses secundario a la cuarentena. Lo cierto es que todavía vivimos en un país tropical. Ahora, obviamente, con la reapertura económica, supongo que las personas van a empezar a salir, va a haber un tanto más de exposición solar. Si bien es cierto, estamos en los periodos lluviosos, en donde obviamente esto se va afectado por las lluvias que poseemos en Panamá. Pero tomando en cuenta todos estos aspectos geográficos, el aspecto desde el punto de vista étnico, racial y obviamente el aspecto desde el punto de vista de COVID-19, creo que se hace importante en Panamá hacer un estudio para tratar de determinar esto. Porque el estudio del que estamos hablando es un estudio realizado en un país del hemisferio norte, en el caso de Estados Unidos. Así que habría que ver cómo se comporta esto desde el punto de vista de Panamá, debido a que obviamente tenemos un componente genético distinto, somos básicamente la mezcla de muchas razas. Número dos, geográficamente estamos en un lugar distinto con respecto a Norteamérica, con un mayor grado de exposición solar. Y obviamente la enfermedad per se se ha comportado un tanto distinta en Panamá. Así que creo que se hace importante hacer un estudio en Panamá y determinar realmente si existe o no una correlación dentro de la población panameña. Si mis recuerdos científicos no están muy alejados, jugo de naranja, leche y todos los lácteos, yemas de huevo, el hígado de res son alimentos ricos en vitamina D. Claro, la vitamina D tiene múltiples fuentes. ¿Entrará el salmón ahí también? El salmón también, claro. El salmón también está dentro de los alimentos ricos en vitamina D. Sí, claro. La vitamina D viene de múltiples alimentos y esto es importante, pero recordemos que existe un porcentaje de personas que ya sea son insuficientes o deficientes, que son dos niveles distintos de carencia de vitamina D. Esto se determina simple y sencillamente por un test de sangre, que básicamente mide lo que llamamos los niveles o la concentración de la 25-hidroxivitamina D. Y este es un nivel que es medido por cualquier laboratorio en Panamá, en donde uno puede estimar si el paciente tiene niveles adecuados, que típicamente, obviamente, son por arriba de un límite inferior, o si está por debajo de este límite inferior. Y esto sería importante a nivel individual, porque realmente no queremos dosificar de una manera global, de una manera, ya te digo, una manera completa a una población general, si no conocemos realmente cuál es el grado de deficiencia o insuficiencia. Obviamente, hay personas que tienen una alimentación completa y aún a pesar de esto, tienen ya sea deficiencia o insuficiencia. De hecho, si observamos los números en Estados Unidos, 40% de la población, en un estudio que fue publicado hace varios años atrás, tiene ya sea deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Y esto se aplica incluso a la población pediátrica, en donde en Estados Unidos, nuevamente, una geografía completamente distinta, una población completamente distinta, la prevalencia de deficiencia de vitamina D estaba alrededor del 15% en pacientes pediátricos. Así que realmente me parece que es sujeto de estudio, esto debe estudiarse en la población panameña, y determinarse qué tipo de acción debe tomarse al respecto. Obviamente, una dieta balanceada es un punto importante, obviamente, la exposición al sol es un punto importante, pero esto puede variar a nivel individual, por lo cual se hace importante evaluar, hacer esta medición individual y determinar si requiere de suplementación por vitamina D exógena. Voy a información comercial, Guy. Cuando venga, yo creo que hay cierta duda, ¿por qué esta enfermedad es una enfermedad que ataca tanto a las personas mayores y no a los niños? Vamos a hablar también de los grandes retos de este desconfinamiento y de estos procesos. Realmente, los panameños estamos listos para salir a la calle y cómo sería un rebrote de esta enfermedad. Hablemos también de la parte política, donde los partidos parecen ser los grandes ausentes en el debate por el COVID-19. Todo eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo, 24 de mayo. José, el tema del levantamiento de la cuarentena entrará en su segunda fase esta semana, en una semana donde todos nos preguntamos ¿realmente estamos listos para salir? Y dos, ¿cuál es el panorama que nos vamos a encontrar? Fernando, esas son las preguntas que muchas personas se hacen. Principalmente, ¿cómo se están realizando esos estudios para ir levantando este confinamiento? Principalmente cuando vemos a la provincia de Chiriquí, a la provincia de Panamá, que se centra la mayor cantidad de sus casos en el corrimiento de Arraiján Cabecera, el distrito de San Miguelito, Tocume, en la 24 de diciembre. ¿Cómo pensar en ir haciendo esa reapertura gradualmente, poco a poco, para que el ciudadano, la población, cumpla con estos requisitos? Cuando vemos que en estas áreas van subiendo día a día los casos, y es ahí donde tiene que entrar también el Ministerio de Salud, conociendo que se tiene que reabrir algunas cosas porque no hay país que aguante con todos los cierres y la economía vaya decayendo. Y es por eso que el Ministerio de Salud durante esta semana ha ingresado a ir estudiando estos casos en estos puntos para ver cómo puede ayudar. Porque si vemos, hay muchos que están, como han mencionado, el AR, el RT, por debajo de uno. Pero estos lugares que les he mencionado todavía están por arriba de uno. Sin embargo, si ustedes se van a las estadísticas del Ministerio de Seguridad, ¿cuáles son los sectores que violan más la cuarentena? Están estos mismos sectores que les hemos mencionado. Miren en San Bernardino en la semana, 18 casos en una misma calle. Entonces, eso quiere decir que hay un problema, no tanto del Ministerio de Salud, hay un problema de comportamiento también de la sociedad, que este virus se combate también con parte de la población cumpliendo con los requisitos. Sí es cierto, Fernando, y el doctor Guy lo podrá decir también, que el confinamiento no es lo que va a acabar el virus. Por eso que se están haciendo tantas investigaciones de vacunas. Pero sí ayuda o ayuda a evitar un poco más esta propagación y que los casos vayan aumentando. Muchos dicen, vamos aumentando, vamos aumentando. Sin embargo, seguimos incumpliendo algunos estas medidas de confinamiento. Y sobre el tema político, Fernando, el presidente Cortizo tiene que estar pendientes porque van a venir ataques duros contra él y ya se están preparando para realizarlo. Y en lo que ha mencionado el ingeniero Blandón durante la semana, esos golpes suaves que van a venir por parte de sus adversarios. Guillermo Ruiz, estamos listos para el levantamiento del confinamiento en esta segunda fase. ¿Qué esta segunda fase tiene? La particularidad que tiene aspectos como comercio al pormenor. ¿Qué quiere decir eso? Que la represa se abre y se abre mucho. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los centros comerciales? Lugares que son puntos de encuentro de muchas personas. Memo. Mira, yo como no soy epidemiólogo, no te puedo decir si estamos en el momento correcto. Lo que sí te puedo decir es que sería fatal, políticamente hablando para el gobierno, un rebrote que haga que el gobierno pues tenga que tomar otra vez una medida de meter en cuarentena a todo el mundo. Creo que el Estado panameño debe prepararse en conjunto con la empresa privada para hacer una cuarentena lo más inteligente posible, de manera de que en caso de un rebrote no exceda la capacidad de nuestros hospitales. y vamos a necesitar colaboración de la empresa privada. Eso significa que muchos de los que nos están viendo ahora mismo van a tener que seguir en el teletrabajo. Incluso creo que se le va a tener que pedir a muchos colaboradores, muchos funcionarios del gobierno que sigan trabajando desde su casa. ¿Para qué? Para no abarrotar las calles, para no abarrotar las aceras, para no abarrotar los supermercados. Incluso creo que vamos a tener que llegar a medidas de, por ejemplo, escalar las entradas en diferentes comercios e incluso en el Estado panameño. Ni hablar del tema de la educación. No veo, no veo cómo, si no está adecuada a las universidades, y mucho menos los colegios, se va a poder lograr un retorno a los colegios pronto. El problema aquí es que, después de escuchar al doctor de la Rosa y a muchos médicos, da la impresión de que aquí si no hay una vacuna, no hay algo efectivo. Entonces, las medidas tienen que ser creativas. Para uno, no parar la economía, pero también para no obligar al panameño a la posibilidad de contagiarse y que los médicos tengan que decidir quién vive y quién muere. Y yo he estado viendo, esta semana que pasó, algunos estudios, me dirá el doctor si es así, donde en Estados Unidos están alarmados porque algunos estados han abierto muy temprano y las predicciones que hay no son precisamente las mejores. Entonces, eso tenemos que evitarlo porque políticamente puede echar al traste todo lo que está planeando el gobierno nacional, que sé que tienen diferentes comisiones trabajando. Como les decía la semana pasada, el presidente tiene que volver a hacer su plan de gobierno, tiene que volver a hacer su presupuesto, y no solamente el presupuesto para el próximo año, tiene que hacer planificación presupuestaria para los años que le quedan dentro de su mandato porque realmente hay una variable impredecible en todo esto. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna? Eso no lo sabemos todavía. Y el gobierno de Panamá no está en la capacidad tampoco de saberlo, por lo menos por ahora. Entonces, dicho esto, hay que trabajar con lo que se tiene. Yo creo que hay unos modelos que están funcionando. Ahora mismo vi la semana pasada también malls como Albrook Mall, que estaban retirando todas las sillas para que la gente no se siente. Entonces, más allá de las medidas que tiene que adoptar el Ministerio de Salud, hay que adoptar medidas para que políticamente esto no sea un problema. Y otra cosa, yo creo que este es un buen momento para que todas las fuerzas del país se sumen. Y aquí todos tienen una opinión válida. Yo creo que es el momento de que el gobierno llame, como hizo el presidente Martín Torrijos cuando llamó al referéndum del canal, que llame a todos los presidentes, que llame a todos los líderes de partidos, que llame a todos los líderes y los escuche, para ver qué ideas buenas hay, no por levantamiento de cuarentena, sino para el desarrollo económico, político y social del país con esta realidad. Porque hay un interior del país que no se puede abandonar. Es verdad que en Herrera y los Santos no hay ningún problema, pero ¿qué vamos a hacer en carnavales? ¿Vamos a hacer carnavales? Si no hay carnavales, ¿de qué va a vivir la región? Porque el gran ahorro de la región es ese. Y no solamente eso mismo, sino que no hay carnavales y no hubo patronales. No hubo ferias. No hubo la feria de Azuero, no hubo, no habrá feria en Santiago de Veragua. No hubo en julio, no hubo las patronales de Santa Liberada, no va a haber. Es decir, que son un ingreso importante para estas áreas que principalmente viven, o muchos de sus habitantes viven del turismo interno. Yo no he escuchado nada al respecto y eso me preocupa mucho. Hay que darle un impulso importante al interior del país, porque esos rubros pequeños de las ferias, los carnavales, no van a estar. La Semana Santa la perdimos en esta ocasión y ahora ¿qué vamos a hacer? Mira, Nueva Zelanda, la primer ministra de Nueva Zelanda, ha planteado hacer la semana de cuatro días laborables para que la gente se movilice y eso genera una economía alrededor de todo el país. Bueno, yo no sé si se puede hacer en Panamá, pero habría que sentarse a ver modelos. Lo importante es pensar fuera del círculo. Exactamente. Y la verdad es que es buscarle, pues, ver, todas las opciones son válidas. Y desde ya, Fernando, antes de pasar con el doctor Gai, el Ministerio de Salud ya tiene que tener una estrategia comercial para que le vayan diciendo a las personas cómo debe ser su comportamiento, porque le estamos hablando de esa nueva normalidad, que yo le llamo nueva realidad, que debe, cómo debe ser el comportamiento. No vemos en los medios de comunicación cómo debe ser ese comportamiento de aquí en adelante. Bueno, como había avanzado, ¿qué ocurre con los menores de 10 años que han sido tal vez la población menos vulnerable de este COVID? Cosa rara, porque, Gai, deben ser las personas que tienen menos defensa, al igual que los mayores de 65 años. Y parece que este es un virus que se ha cebado con la población mayor y no con los pequeños, afortunadamente. Y precisamente hoy conocemos que el porcentaje de pacientes pediátricos realmente representa una pequeña proporción del número de personas diagnosticadas con COVID-19. De hecho, si observamos la data de Estados Unidos, la data que ha sido generada en Europa y la data que ha sido generada en China, en general, los pacientes pediátricos representan menos del 2% de los que desarrollan COVID-19. Así que realmente es un pequeño porcentaje de los diagnósticos de COVID-19. Creo que lo que se comentó la semana pasada acerca de la enfermedad de Kawasaki causó un gran sentimiento de preocupación por parte de padres, por parte de la comunidad en general. Pero yo quiero enfatizar nuevamente que este es un pequeño porcentaje. Si bien es cierto, como clínicos tenemos que estar anuentes y que tenemos que estar listos para manejar estos casos, representa un pequeño porcentaje. Lo cierto es que la población pediátrica se comporta de una manera muy distinta a la población de adultos. Los pacientes pediátricos tienen un menor riesgo de infección y cuando se infectan, en general, tienen un menor riesgo de progresión de la enfermedad. Y hoy en día eso se ha cuestionado mucho. La razón científica por la que esto ocurre no se ha dilucidado al 100%. Sin embargo, recientemente ha sido publicado un estudio que empieza a dar luces con respecto a la razón, a la causa por la que los pacientes pediátricos se comportan distinto una vez que son expuestos al coronavirus. Y la razón fundamental aparente está relacionada con el receptor. Sabemos que el coronavirus utiliza un receptor que se llama ECA2, es decir, el receptor de la enzima convertidora de la angiotesina número 2. Y este receptor de ECA2 está localizado en el epitelio respiratorio, en las células que dan el revestimiento al sistema respiratorio. Este estudio en particular evaluó la expresión genética de este receptor de ECA2 en pacientes menores de 10 años, es decir, de 4 años, hasta pacientes adultos hasta los 60 años. Entonces se hizo un análisis en cuanto a la expresión genética del receptor a nivel del epitelio respiratorio. Y lo que se observó en este estudio es que realmente los pacientes menores de 10 años tienen una menor expresión del receptor, lo cual implica que al haber menos receptor, la célula es menos vulnerable a ser atacada por el virus, por el que el simple hecho es que el receptor no está presente en la concentración en que debería estar o que se encuentra en los pacientes adultos. Así que probablemente la razón es desde el punto de vista molecular, el paciente pediátrico en general tiene una menor expresión genética del receptor que requiere el virus para poder penetrar, para poder infectar la célula. Obviamente estos son datos preliminares, hay que seguir estudiando esto a fondo. Puede haber otros componentes, obviamente, en cuanto a la cascada inflamatoria, en cuanto a la respuesta inmune del individuo. Así que creo que es información que nos empieza a dar luces con respecto a la fisiopatología, pero obviamente no, estoy seguro que no es la respuesta única. Quisiera agregar un par de puntos a la discusión anterior, Fernando, si es posible, con respecto a todo esto de la apertura y qué significa esto para Panamá particularmente. Hay varios puntos a enfatizar. Número uno, las medidas que se tomaron de cuarentena, y esto que quede claro a la comunidad, nunca fueron diseñadas para eliminar la circulación, para eliminar la transmisión comunitaria. Muy por el contrario, lo que se hizo era tratar de disminuir la transmisión para de esta manera darle tiempo al sistema de salud para que se prepare para las siguientes olas de transmisión. Así que la cuarentena, per se, está diseñada para lo que hemos comentado anteriormente, el aplanamiento de la curva, disminuir ese pico epidémico, de manera que el sistema de salud pueda prepararse para los picos epidémicos que van a ocurrir posteriormente, la magnitud de los cuales desconocemos. Que quede claro. Punto número dos, los rebrotes van a ocurrir. Y esto no lo digo simplemente porque es mi opinión, simplemente tenemos que observar lo que ha ocurrido en Corea del Sur, Japón y Alemania, tres países que han hecho un trabajo realmente extraordinario en cuanto al COVID-19, sin embargo han tenido que experimentar rebrotes. Obviamente han sido rebrotes que han sido controlados, obviamente han sido rebrotes mucho menores en magnitud comparado con los brotes iniciales de COVID-19. Con esto lo que quiero enfatizar es que vamos a ver los rebrotes y la magnitud de estos rebrotes en Panamá va a depender primordialmente del comportamiento de la población. Yo pienso que las políticas obviamente son importantes, lo que el Ministerio va a dictaminar, las guías que van a ofrecer, igualmente el tipo de reapertura, la velocidad con que se va a hacer la reapertura y el proceso per se son absolutamente críticos y van a tener una influencia marcada en cuanto al comportamiento epidemiológico de COVID-19. Sin embargo, esto es un llamado a la comunidad, porque realmente uno de los pilares más importantes en cuanto al comportamiento va a ser la conducta de la sociedad. En la medida en que nosotros como sociedad establecemos ese distanciamiento social de al menos dos metros, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a visitar a alguna persona, cuando vamos a estar básicamente funcionando como sociedad, va a ser un factor decisivo en cuanto a cómo se va a comportar esta epidemia en los meses subsiguientes. Una vez que entregamos vacunas, vamos a poder instituir básicamente o vamos a poder implementar esta medida a nivel global, a nivel poblacional, obviamente a nivel de Panamá. Sin embargo, tenemos que recordar que la vacuna no va a ser un efecto que vamos a observar inmediato, es decir, no vamos a tener una vacuna, lo más probable este año. Con suerte la vamos a tener para principios del 2021. Algunas compañías han establecido que existe la posibilidad de verlas a final de año, pero yo pienso que esto es un tanto difícil. Puede que me equivoque, creo que para el 2021 tendremos más de una vacuna, en cuyo caso obviamente vamos a colocar la vacuna inicialmente a aquellas poblaciones de mayor riesgo de morbid mortalidad. La vacunación no va a ser completa para todos inicialmente, va a tener que ocurrir en oleadas, en donde una primera oleada será para aquellas personas con mayor riesgo de morbid mortalidad, es decir, los que tienen enfermedad de fondo, aquellas personas que son mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Posteriormente, creo que se va a vacunar al resto de la población. Pero lo importante es, en la medida en que nosotros cooperemos con todas estas medidas de mitigación, en la medida que cooperemos con el distanciamiento social, en la medida que cooperemos con el uso de máscaras, cuando estamos en lugares públicos, particularmente en los lugares cerrados, en esa medida vamos a poder impactar el pico epidemiológico. Guy, un país pequeño como el nuestro, con diferentes formas como ha atacado el país a las diferentes regiones, por ejemplo, no tienes casos en Azuero, el último hospitalizado salió la semana pasada, y es un área que su propia geografía le puedes hacer un cerco epidemiológico en divisa y ya. Es decir, ¿vale la pena reabrir el país por áreas o por sectores económicos como se está haciendo? Sí, yo pienso que es importante tomar en consideración las áreas geográficas. Un área geográfica que no ha sido impactada de una manera significativa debe ser protegida. Y como conocemos, el área de Azuero tiene una alta densidad de personas mayores de 60 años relativa a la población total. Así que yo pienso que se hace imperativo la protección de este grupo de personas. Si nos vamos solamente por los parámetros económicos, creo que podemos cometer un error en aquellas regiones, particularmente en el caso de Azuero, que no han sido impactadas de una manera significativa. Por esto se hace importante evaluar todos estos componentes. Tenemos que ver cuáles son las industrias que son realmente las más importantes que requieren reapertura. Obviamente aquellas que son industrias que son absolutamente necesarias para el funcionamiento social, esas tienen que estar abiertas. Sin embargo, aquellas que no son vitales, eventualmente tenemos que abrirlas, pero bajo un contexto de protección de la ciudadanía. Si el parámetro que se utiliza es netamente un parámetro económico, creo que cometemos un grave error. El otro punto que quiero enfatizar es la apertura económica tiene que ocurrir. Esto es una realidad. Yo pienso que el hecho de establecer una cuarentena prolongada, como lo hemos tenido en Panamá, tenemos transmisión comunitaria, no importa por cuánto prolongamos esta cuarentena, vamos a seguir viendo transmisión comunitaria. Yo pienso que esto es realmente una realidad. Y el punto importante aquí es algo que se ha comentado anteriormente durante la semana. De nada nos sirve hacer estas cuarentenas, hacer reapertura, de una manera progresiva, de una manera paulatina, de una manera estructurada, si no somos capaces de incrementar el número de pruebas diagnósticas, si no somos capaces de hacer ese trazamiento de los contactos, ese rastreo de casos con su respectivo aislamiento en el caso de que sean positivos por COVID-19. Porque de lo contrario, realmente lo que estamos haciendo es colocar gasolina en el fuego. Entonces, la reapertura va a estar asociada a casos, va a estar asociada a rebrotes, es la capacidad del sistema de poder identificar los casos tempranamente y aislarlos de manera temprana para disminuir esa frecuencia de transmisión comunitaria. Entonces, este es un mensaje claro. Obviamente, tenemos como comunidad, como sociedad, tenemos que contribuir. Cada persona tiene que contribuir con distanciamiento social y uso de máscaras. Sin embargo, es importante también recordar que la responsabilidad del gobierno es la protección civil y en este caso se trata de hacer una reapertura donde se minimice el daño, el impacto a la sociedad, particularmente a aquellas personas de alto riesgo. Un buen gracias, Guy de la Rosa. Voy a información comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos espera esta semana? La última semana de mayo. También viene el día de la etnia negra. Empieza la segunda mitad del año 2020, aunque no lo creamos. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de mayo y se nos va el mes. José Luis, ¿qué nos espera esta semana? Esta semana, Fernando, a partir del día de mañana, importante a todos los estudiantes del colegio Francisco Beckman. Iniciarán clases virtuales, solamente los graduandos van a utilizar una plataforma. Allá ellos tienen todos controlados. Ya el Ministerio de Educación le dio el aval. Recordemos que el Francisco Beckman fue el primer colegio del país que suspendió clases. Esto debido a la muerte de su director que a la final, luego de las investigaciones, se dio una muerte por coronavirus en el país. El sábado, se debe dar el segundo reembolso de esos vales digitales que han aliviado a muchos y pero muchos se preguntan cuándo van a activar en otros sectores. Importante aclararle a la población como lo hizo el vocero de la presidencia, el señor Paniagua, que dijo que lo que usted no gastó, eso no va a desaparecer, eso se va a mantener, es acumulativo y ha llamado la atención de que muchos de los que han hecho el uso de esos vales no han gastado, no han consumido los 80 dólares, han dejado 20, otros han dejado 15, eso no se va a perder señores, no tienen que salir a correr esta semana a gastarse si le quedó 10 dólares de ese vale salir corriendo, no, espere el reembolso para que tenga un poquito más y pueda ser un mejor supermercado, se espera llegar también a otras familias y a otros lugares. Los que han recibido en el último, en la tercera fase de estos vales digitales van a tener que entender que no van a ser incluidos inmediatamente, estos son para los que se entregaron en la primera fase, así que hay que tener también un poco de paciencia solicitable, sabemos que es un poco difícil, pero se está manejando por fases para este reembolso, ver cómo se comporta el coronavirus durante esta semana, cuántos casos positivos vamos a tener, van a aumentar las pruebas para conocer los nuevos casos, son puntos importantes, también que hay que ver para ver, para conocer cómo serán las próximas reaperturas, recordemos que dicen que los estudios van de dentro de 10 a 14 días para las próximas reaperturas, ya entramos entonces al mes de junio, donde vienen otros de los puntos importantes y donde se van a dar esas reaperturas de otros comercios, donde siempre lo decimos, nosotros como seres humanos tenemos que también poner de nuestra parte, y mañana una reunión entre el Monseñor Ulloa y el Viceministro de Trabajo, señor Roger Tejada, ¿de qué van a hablar? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Así es, Memo, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental ha dicho que el 95% de las personas que se le puso el bala a través de la cédula lo han hecho correctamente, eso significa que el mecanismo ha sido un éxito como decía José Luis. Ahora, lo que veo es que esta semana el gobierno podría aumentar incluso la cantidad de personas a las cuales les va a llegar este bono de manera de que pueda bajar la presión social y ganar tiempo para poder ir levantando la cuarentena con calma durante el mes de junio. Esa es la estrategia que veo venir. Eso por parte del gobierno, pero insisto en el tema de la seguridad, ya lo había planteado la semana pasada. Esta semana que pasó vimos una escena rarísima, filas de personas en la morgue en Ancón y no por el tema del coronavirus precisamente, sino principalmente por el tema de la violencia que hay en el país. Entonces, mucho cuidado porque ya están mandando incluso mensajes mafiosos los fascinerosos que tienen una guerra entre varias bandas y la ciudadanía ha quedado metida en ella y da la impresión de que los estamentos de seguridad están mirando para otro lado y eso puede traer consecuencias para inocentes. Así que hay que tener mucho cuidado y yo creo que el gobierno nacional o hace algo o la realidad lo va a sobrepasar pronto. Así es. Bueno, a todos, Guillermo Ruiz, el doctor Guy de la Rosa desde Boston y José Luis Ríos conmigo. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continentia. Todos que tengan un feliz domingo. Nos vemos mañana desde las 6 de la mañana en la emisión matutina de Next Noticias.